En la Consejería lo que hemos hecho ha sido subvencionar 60.000 euros en cada uno de los municipios, habiéndose financiado el resto por parte de cada uno de los municipios con fondos propios. Quiero destacar que se ha producido, gracias a esta inversión, un gran ahorro energético que ronda el 80%.